El proyecto en dos minutos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernández Zuluaga, yo soy la coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales y los invito a que conozcan un poco acerca de la alianza por la lectura y la escritura. La alianza tiene como objetivo realizar una alianza, perdón, de la lectura y la escritura porque reconocemos en ambos, en la lectura y la escritura, unos ejercicios articuladores transversales y son importantes para la formación integral de todas las personas. Además, queremos desarrollar ciudadanos críticos y más reflexivos a través de la lectura y la escritura. ¿Cómo lo lograremos? Estamos convocando a las entidades, por eso estamos en este momento acá convocándolos a ustedes para que nos apoyen en esta alianza por la lectura y la escritura. ¿Qué queremos hacer? Inicialmente vamos a hacer un diagnóstico de cuál es la realidad de la lectura y la escritura en nuestros jóvenes hermanizales. Vemos ya a través de las entidades que conformamos la alianza por la lectura y la escritura que hay una necesidad expresa de trabajar con esta población, con los jóvenes, pero también queremos que sean ellos los que nos brinden la información para saber qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué estrategias podemos implementar. Algo muy importante de esta alianza por la lectura y la escritura es que quiere involucrar otras áreas artísticas porque entendemos que la lectura y la escritura no solamente se hace a través de las palabras y sabemos que las estrategias más importantes que podemos desarrollar en este momento son a través de las artes como el teatro, la música, lo audiovisual y cómo nuestros jóvenes pueden hacer una lectura bien importante del mundo, de su entorno, de toda esta realidad, de los medios a través de esa formación en la lectura y la escritura. Bueno, queremos trabajar los lenguajes expresivos, queremos mejorar esos niveles de lectura, nuestro contexto está específicamente en la ciudad de Manizales, tenemos unos aliados ya en este momento que son el Banco de la República, Secretaría de Cultura, Fundación Misión y Gestión, Corporación Rafael Pomo e Instituto de Cultura y Turismo a través de la red de bibliotecas que yo represento. Bueno, básicamente es eso, nosotros los invitamos para que participen en esta alianza por la lectura y la escritura para que nos den información para poder hacer un diagnóstico bien importante, bien interesante donde podamos utilizar muchas estrategias, muchas herramientas, información desde todos los sectores para que esta alianza sea muy buena y podamos proyectar unos programas muy importantes para nuestros jóvenes.